Guy de Maupassant, como escritor, siempre se consideró dentro de la corriente del realismo de Gustav Flaubert. Encontramos este cuento de La Máscara, incluido en los seleccionados por Mauro Armiño considerados como relatos fantásticos. En España, como suele suceder en otros países y con otros autores, los cuentos de Maupassant nos han ido llegando antologados por temas o en razón de la importancia concedida por los editores, es decir, generalmente al margen de su agrupamiento original. Espero que te guste. Demos comienzo al cuento La Máscara La Máscara Esa noche había un baile de disfraces, y la multitud entraba como el agua en una compuerta de esclusa en el pasillo iluminado que llevaba la sala de baile. La formidable llamada de la orquesta, estallando como una tempestad de música, reventaba las paredes y el techo, se desparramaba por el barrio e iba a despertar por las calles y hasta el fondo de las casas vecinas. Aquel irresistible deseo de saltar, de acalorarse, de divertirse, que dormita en el fondo del animal humano. Y los habituales del lugar llegaban también desde las cuatro esquinas de París, gente de todas clases, aficionados al placer de sal gorda y bullicioso, algo crápula y un tanto libertino. Eran empleados, chulos, chicas, mujeres vestidas con toda clase de ropa, desde el vulgar algodón hasta la más fina batista, mujeres ricas, viejas, cubiertas de diamantes y chicas pobres, llenas de ganas de ir de juerga, de estar con hombres, de gastar dinero. Elegantes trajes de etiqueta en busca de carne fresca, de primicias desfloradas pero sabrosas, merodeaban alrededor de aquella multitud caldeada. Buscaban, daban la impresión de olfatear, mientras que las máscaras parecían agitadas sobre todo por el deseo de divertirse. Y famosas cuadrillas agrupaban en torno a sus altos una espesa corona de público. La ondulante hilera, la puesta móvil de mujeres y hombres que rodeaba a los cuatro bailarines, se anudaba a su alrededor como una serpiente acercándose o apartándose, según las evoluciones de los artistas. Las dos mujeres, cuyos muslos parecían unidos al cuerpo por resortes de caucho, hacían sorprendentes movimientos con las piernas. Las lanzaban al aire, con tanto vigor que el miembro parecía volar hacia las nubes, y luego, de pronto, apartándolas como si se hubieran abierto hasta la mitad del vientre, deslizando una hacia adelante, otra hacia atrás. Tocaban el suelo con su centro mediante un gran, rápido, repugnante y divertido. Sus caballeros saltaban, movían muy deprisa los pies, se agitaban con los brazos estremecidos y levantados como muñones de alas y plumas, y bajo sus máscaras se adivinaba su respiración jadeante. Uno de ellos, que había ocupado un puesto en la más reputada de las cuadrillas para sustituir a una celebridad ausente, y que se esforzaba por estar a la altura del infatigable arete, ejecutaba unos originales oros que provocaban la alegría y la ironía del público. Era delgado. Iba vestido de gomoso, como una bonita máscara barnizada sobre el rostro, una máscara con bigotes rubios rizados que remataba una peluca con tirabuzones. Parecía una figura de cera del museo, una extraña y fantástica caricatura del encantador galán de los grabados de modas, y bailaba con un esfuerzo voluntarioso, pero torpe, con cómico arrebato. Parecía enmohecido al lado de los otros. Al tratar de imitar sus piruetas parecía tullido, pesado como un gozque jugando con nepeleles. Unos bravos burlones lo animaban, y él, ebrio de ardor, pataleaba con tal frenesí que, de pronto, arrastrado por un furioso impulso, fue a dar con la cabeza en la muralla del público, que se abrió ante él para dejarle paso y volvió luego a cerrarse en torno al cuerpo inerte, tendido boca abajo del bailarín inanimado. Unos hombres lo recogieron, se lo llevaron, gritaban, ¡un médico! Se presentó un caballero joven muy elegante en traje de etiqueta con gruesas perlas que abontonaban su camisa de baile. —Soy profesor en la facultad, dijo con voz modesta. Lo dejaron pasar y se reunió en una salita llena de carpetas como un despacho de agente de negocios, con el joven que seguía sin conocimiento y al que extendían sobre unas sillas. El doctor quiso ante todo quitarle la máscara y vio que estaba atada de una manera complicada, con multitud de nudos, hilos de metal, que la unían hábilmente a los bordes de la peluca y encerraban la cabeza entera en una ligadura sólida cuyo secreto había que conocer. El cuello mismo estaba aprisionado en una falsa piel que prolongaba la barbilla y esa piel de guante pintada como carne llegaba hasta el cuello de la camisa. Hubo de cortar todo aquello con fuertes tijeras, y cuando el médico hubo hecho en aquel sorprendente conjunto un corte que iba del hombro a la sien entreabrió aquel caparazón y allí encontró una vieja cara de hombre gastado, pálido, flaco, arrugado. Fue tal el sobrecogimiento de quienes habían transportado a la joven máscara rizada que nadie se rió, nadie dijo una palabra. Contemplaban acostado sobre una silla de paja aquel triste rostro de ojos cerrados embadurnados de pelos blancos, unos largos que caían desde la frente a la cara, otros cortos crecidos en las mejillas y el mentón, y al lado de aquella pobre cabeza, la pequeña, la bonita máscara abarrizada, aquella máscara fresca que seguía sonriendo. El hombre volvió en sí tras haber permanecido largo rato sin conocimiento, pero aún parecía tan débil, tan enfermo, que el médico temía alguna complicación peligrosa. —¿Dónde vive usted? —dijo. El viejo bailarín pareció buscar en su memoria, luego acordarse y dijo un nombre de calle que nadie conocía. Hubo, pues, que seguir pidiéndole detalles sobre el barrio. Los proporcionaba con un esfuerzo infinito, con una lentitud y una indecisión, que revelaban el trastorno de su pensamiento. El médico prosiguió. —Yo mismo le acompañaré. Lo dominaba la curiosidad de saber quién era aquel extraño bufón, de dónde habitaba aquel fenómeno saltarín. Y un simón no tardó en llevar a hombros a otro lado de las colinas del Montmater. Era una alta casa de aspecto pobre en la que ascendía una escalera pringosa. Una de esas casas siempre inacabadas, acribilladas de ventanas, de pie entre dos solares, nichos mugrientos donde habita una multitud de seres harapientos y miserables. Agarrado a la barandilla sinuosa barra de madera donde la mano se quedaba pegada, sostuvo hasta el cuarto piso al aturdido anciano que recuperaba sus fuerzas. La puerta en la que habían llamado se abrió y apareció una mujer, también anciana, limpia, con un gorro de dormir muy blanco enmarcado en la cabeza huesuda, de rasgos marcados, una de esas grandes cabezas botadosas y rudas de mujeres de obrero laboriosas y fieles, exclamó. —¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado? Cuando se lo contaron, en veinte palabras se tranquilizó y tranquilizó al propio médico diciéndole que el mismo episodio ya había ocurrido con frecuencia. —Hay que acostarlo, señor. Nada más. Dormirá y mañana no parecerá el mismo. El doctor replicó. —Pero si apenas puede hablar. —¡Oh! No es nada. Unas cuantas copas. Nada más. No quiso cenar para estar ágil y luego se bebió dos ajenjos para animarse. —El ajenjo, ya ve usted. Le reafirma las piernas, pero le corta las ideas y las palabras. —Ya no está en edad de bailar como hace. —No, de veras. Es como para perder toda esperanza de que alguna vez siente la cabeza. El médico sorprendido insistió. —Pero, ¿por qué baila de esa forma con lo viejo que es? Ella se encogió de hombros. Había enrojecido con la cólera que poco a poco la excitaba. —Ah, sí, ¿por qué? Pues para que lo crean joven debajo de su máscara, para que las mujeres sigan tomándolo por un niño bonito y le digan guarradas al oído para frotarse contra su piel, contra todas sus sucias pieles llenas de olores y polvos, pomadas. —¡Ay, buena la ha hecho! Verá, señor, yo sí que he tenido una vida desde hace cuarenta años que esto dura. —Pero lo primero es acostarlo para que le pase. ¿Le importaría ayudarme? Cuando está así yo sola no escapó nunca. El viejo estaba sentado en la cama con pinta de borracho, con sus largos cabellos blancos caídos sobre el rostro. Su compañera lo miraba con ojos tiernos y furiosos. Continuó. —¡Mire qué cabeza tan hermosa tiene para su edad! —¿Por qué ha de disfrazarse de crío? —¿Para que lo crean joven? ¡Qué lástima! ¿Verdad, señor, que tiene una hermosa cabeza? —Espere, voy a enseñársela antes de acostarlo. Fue hacia una mesa donde estaba la palangana, la jarra de agua, el jabón, el peine y el cepillo. Cogió el cepillo, luego volvió hacia la cama y echándose atrás toda la cabellera enmarañada del borracho. Le dio en unos instantes una cara de modelo de pintar con grandes rizos que caían sobre el cuello, después retrocediendo para contemplarlo. —¿Verdad que está bien para su edad? —Muy bien —afirmó el doctor, que empezaba a divertirse mucho. Ella agregó. —¿Y si lo hubiera conocido cuando tenía veinticinco años? —Pero hay que meterlo en la cama, si no, el ajenjo se le revolverá en la tripa. —Tenga, señor, ¿quiere tirar de la manga? —Más arriba, así. —Bueno, ahora el pantalón. —Espere, voy a quitarle los zapatos. —Está bien. —Ahora sosténgalo de pie mientras abro la cama. —Así, acostémoslo. —Si cree usted que dentro de un rato va a molestarse para hacerme si Dios se equivoca, tendré que buscarme un rincón en cualquier parte. Eso no le preocupa. ¡Ah, qué egoísta! En cuanto se sintió tendido entre sus sábanas, el hombre cerró los ojos, volvió a abrirlos, los cerró de nuevo y, en todo su rostro, satisfecho, aparecía la enérgica resolución de dormir. —El doctor, examinándolo con un interés cada vez mayor, preguntó. —¿Entonces va a dárselas de joven a los bailes de disfraces? —A todos, señor. —Y me vuelve al alba en un estado imposible de imaginar. Ya ve, es la nostalgia la que lo lleva a ellos y la que le hace ponerse una cara de cartón encima de la suya. Sí, la nostalgia de no ser ya lo que fue. Y además, la de no tener ya sus éxitos. Ahora él dormía y empezaba a roncar. Ella lo contemplaba con aire compasivo y prosiguió. —¡Ah! ¡Cuántos éxitos tuvo este hombre! Más de los que se podría creer, señor. Más que los guapos señores de la buena sociedad y que todos los tenores y todos los generales. —¿De verdad? ¿Y qué hacía? —Oh, al principio le sorprenderá, dado que usted no lo conoció en sus buenos tiempos. Yo, cuando lo conocí, también estaba en un baile, pues siempre los frecuento. A mí me pescó nada más verlo. Pero me pescó como un pez con una caña. Era gentil, señor, gentil, como para llorar cuando una lo miraba, moreno como un cuervo y rizado con unos ojos negros tan grandes como ventanas. ¡Ah, sí! ¡Qué muchacho tan guapo! Me llevó con él hasta la misma noche y nunca me he separado de él ni un solo día, pese a todo. ¡Oh, sí! ¡Me las ha hecho pasar moradas! El doctor preguntó. ¿Están ustedes casados? Ella respondió simplemente. —¡Sí, caballero! En caso contrario me habría dejado como a las otras. He sido su mujer y su criada todo, todo lo que él ha querido y me ha hecho llorar. Lágrimas que yo no le mostraba porque me contaba sus aventuras a mí, a mí, a mí, señor, sin comprender el daño que me hacía escucharlas. Pero, ¿qué oficio tenía? Pero, ¿qué oficio tenía? Es cierto, he olvidado decírselo. Era oficial de primera en casa Martel, pero un oficial como nunca lo habían tenido. Un artista a diez francos la hora de media. Martel, ¿quién es ese Martel? El peluquero, señor, el gran peluquero de la ópera que tenía toda la clientela de las actrices. Sí, a todas las actrices más encopetadas las peinaba Ambrose. Y le daban gratificaciones que, las que hizo una fortuna, ¡ah, señor, todas las mujeres son iguales! Sí, todas. Cuando les gusta un hombre, se ofrecen a él, es tan fácil y hace tanto daño saberlo. Porque me lo decía todo. No podía callarse, no podía. Le dan tanto placer esas cosas a los hombres. Quizá más placer contarlas que hacerlas. Cuando lo veía volver de noche, un poco paliducho, con cara satisfecha y la mirada brillante, yo me decía, una más. Estoy segura de que ha vuelto a levantar una. Entonces me daban ganas de preguntárselo, unas ganas que me quemaban el corazón y también ganas de no saber, de impedirle hablar si empezaba y nos mirábamos. Sabía de sobra que no callaría, que terminaría hablando del asunto. Lo notaba por su aspecto, por su aspecto risueño, para dármelo a entender. Hoy tengo una buena noticia, Madeleine. Yo fingía no ver, no adivinar, y ponía en la mesa, traía la sopa, me sentaba frente a él. En esos momentos, como veneno, como veneno, empezaba a comer la sopa y luego decía, una más Madeleine. Yo pensaba, ya estamos, Dios mío, qué hombre, y tenía que tocarme a mí. Entonces arrancaba. Una más Madeleine, y encima estupenda, y era una chiquilla, o una chica de varietes, y además también la grande, la más conocida de esas señoras de teatro. Me decía sus nombres, su mobiliario, y todo, 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 sí, señor, me decía todo. Detalles que me desgarraban el corazón, y volvía sobre el asunto, volvía a empezar su historia de punto a cabo, tan satisfecho, que yo fingía reír, para que no se enfadara conmigo. Quizá todo aquello no era cierto. Le gustaba tanto jactarse, que era muy capaz de inventar cosas parecidas, pero quizá era cierto también. Esas noches fingía estar cansado, querer acostarse después de cenar. Cenábamos a las once, señor, porque nunca volvía antes, por culpa de los peinados de gala. Cuando había terminado su aventura, fumaba cigarrillos, paseándose por el cuarto, y estaba tan guapo con su bigote, y su pelo rizado, que yo pensaba. De todos modos, es cierto lo que cuenta. Si yo estoy loca por este hombre, ¿por qué no iba a enloquecer también a las otras? ¡Ah! He tenido ganas de llorar, y de gritar, y de escapar, y de tirarme por la ventana, mientras yo quitaba la mesa, y él seguía fumando. Bostezaba abriendo la boca para demostrarme lo cansado que estaba, y decía dos o tres veces antes de meterse en la cama, Dios, qué bien voy a dormir esta noche. No le guardo rencor, porque él no sabía cuándo me apenaba. No, no podía saberlo. ¿Le gustaba presumir de mujeres como a un pavo real hacer la rueda? Había llegado a creer que todas lo miraban y lo deseaban. Eso fue duro, cuando envejeció. ¡Oh, señor! Cuando vi su primera cana, sentí un escalofrío que me dejó sin aliento y acto seguido una alegría. Una alegría malvada, pero tan grande. ¡Tan grande! me dije. Es el fin, es el fin. Tuve la impresión de que iban a sacarme de la cárcel. Lo tendría para mí, sólo para mí, cuando las otras dejaran de desearlo. Fue una mañana en nuestra cama, él aún dormía, y me inclinaba sobre él para despertarlo con un beso cuando vi entre sus rizos, en la sien un hilillo que brillaba como plata. ¡Qué sorpresa! No lo creía posible. Al principio pensé en arrancarla para que no la viese, pero, fijándome mejor, ve otra más arriba. ¡Ca! ¡Nas! ¡Canas! ¡Sí, canas! ¡Iba a tener canas! Me palpitaba el corazón y notaba la piel húmeda. Sin embargo, en el fondo, estaba muy contenta. Es feo pensar así, pero esa mañana hice la casa con el corazón lleno de alegría, sin despertarlo todavía, y cuando abrió los ojos, por sí solo le dije, ¿sabes lo que he descubierto mientras dormías? No. He descubierto que tienes canas. Tuvo una sacudida de despecho que lo hizo sentarse como si le hubiera hecho cosquillas, y me dijo con aire malvado, ¿no es cierto? Sí, en la sien izquierda hay cuatro. Salto de la cama para correr al espejo. No se las encontraba, entonces le mostré la primera, la más baja, muy risada, y le dije, no es extraño con la vida que llevas, dentro de dos años estarás acabado. Pues bien, señor, le había dicho la verdad dos años después, era imposible reconocerlo. ¡Qué deprisa cambia eso un hombre! Seguía siendo un hombre guapo, pero perdía su lozanía, y las mujeres ya no lo buscaban. ¡Ah! ¡Qué dura fue mi vida en esa época! Me las hizo pasar moradas. Nada le gustaba, nada de nada. Dejó su oficio por la sombrerería, en la cual se comió su dinero, y después quiso ser actor sin conseguirlo, y luego le dio por frecuentar los bailes públicos. En fin, tuvo el buen sentido de guardar algo de dinero del que vivimos. Es suficiente, pero no gran cosa. Y pensar que casi tuvo una fortuna en cierto momento. Ahora ya ve usted lo que hace, es como un frenesí que le da. Tiene que ser joven, tiene que bailar con mujeres que huelen a perfumes y a pomada. ¡Pobre viejo querido! Emocionada y a punto de llorar, miraba a su viejo marido que roncaba. Luego acercándose al compasó ligero, puso un beso en su pelo. El médico se había levantado y se disponía a irse, por no encontrar nada que decir ante aquella extravagante pareja. Entonces, cuando se marchaba, ella preguntó, —De cualquier modo, ¿quiere darme usted su dirección? Si enfermase más, yo iría a buscarlo a usted. Fim. 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 Fim.